Música Hola a todos, queremos invitarlos a este 25 de julio que a nivel nacional se están haciendo una serie de actividades por la legalización del aborto, Santiago, Valparaíso, Concepción y bueno, Valdivia, también queremos manifestarnos, ¿cierto? queremos conversar, queremos difundir información y entonces queremos invitarlos a... al mediodía en la Plaza de la República va a haber una acción informativa y de educación respecto a la legalización del aborto y en este momento en particular lo que significan las tres causales que tiene el proyecto de ley y en la tarde una jornada un poco más íntima en la Plaza de la República también a partir de las 6 de la tarde para que nos encontremos, conversemos y compartamos nuestras experiencias y nuestras sensibilidades representantes a liberar libera, libera, libera